Desde Carmen del Paraná, una de las playas más codiciadas en esta temporada de verano. Y Cristian siempre la pasa mal, mira. ¡Hola, Cristian! Hola, chicas, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Ya me vamos enseguida junto a ustedes. Sí, tranquila, sirenitas. ¡Sirenitas! Hola. Sí, ven, sí. Estamos vivos. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están, Patricia? El saludo cordial a toda la teleaudiencia. Y fíjense dónde estamos, Luis, Patricia. Nada más y nada menos. Existe el paraíso en el sur. Por supuesto, estamos en Carmen del Paraná. Y aquí tenemos tres playas increíbles. Aquí donde estamos justamente es la playa Tacuarida, en donde muchísima gente ya desde tempranas horas más o menos van llegando de alguna forma para sentirse cómodos, relajarse un poco, tomar su tereré bien temprano. Y lo importante de esto también es que lo están disfrutando en familia. Los chicos ya se meten al agua, están de alguna forma también aprovechando estas vacaciones, al menos de lo que quedan. Y también es importante mencionarles que en Carmen del Paraná existen tres playas. Aquí a metros nomás también está la playa Ubuquí y luego está la playa Pirayú. Y Carmen del Paraná, compañeros, no solo esto te ofrece, sino que también hay variedades de actividades como aventura de turismo, paseo en banana, paseo en catamarán, lo que justamente estábamos haciendo con algunas sirenas vivientes que aún se tienen en Carmen del Paraná. Y así también hay vuelos o viajes en avionetas, saltos de paracaídas, en los aerostáticos, realmente hay un sinfín de actividades aquí en la playa de Carmen del Paraná. Así que la gente que quiera pasarla bien, que quiera tener una experiencia increíble e inolvidable, tiene que visitar nada más y nada menos que Carmen del Paraná y estar conectado con la naturaleza. Y aquí también tenemos uno de los mejores paisajes, uno de los mejores a parecer realmente. Y muchísima gente vemos que ya lo está disfrutando, vemos mucha gente tomando sol y eso sería importante también hablar con esa gente que toma sol si es que no le da algún efecto secundario. A ver si me pueden avisar, compañeros, y ver si me van a avisar que esto nos tiene algún efecto dañino también para que la gente pueda informarse y saber también. Bueno, buenos días, disfrutando de la playa de Carmen del Paraná, tomando matecito también. Bueno, es impresionante lo que ofrece Carmen del Paraná, ¿no es cierto? Para la lupa estamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Su nombre cuál es? Claudia. ¿De dónde viene Claudia? De Asunción. ¿Qué te parece Carmen del Paraná? Espectacular, cada año vengo. ¿Desde qué hora estamos acá? Llegamos hace una hora, mis nenas están desde hace rato ya acá. ¿Ya disfrutando de cada segundo? Cada segundo. ¿Se están hospedando en la casa de un familiar, en algún hotel, qué tal los precios? Los precios accesibles, es un alojamiento. Tengo también familiares, pero me quedé ahora en un alojamiento. Bueno, ¿qué disfruten? Muchas gracias. Bueno, también hay muchísima gente que va llegando. Vamos a buscar a las sirenas que están tomando sol para ver si es que tiene un efecto secundario, Lucas. Tienes que recorrer conmigo, Lucas. Hay que mostrarle a la gente todo lo que se puede vivir aquí en Carmen del Paraná. Vemos también ya aquí a la juventud, el señor ya descansando. Seguramente se merece realmente por todo lo que hizo durante el año. También es uno de los trabajadores de la casa, por supuesto. Bueno, están llegando aquí en Carmen del Paraná preparando su tereré también y disfrutando de esto que es una hermosa playa. ¿Cuál es tu nombre? Buen día. Hola, buen día. Rosana. Rosana, ¿a dónde vienen? De Enviapurá. ¿De Enviapurá? Sí. ¿Cuándo llegaron? Hoy, a la mañana. ¿Ya se metieron al agua todavía? No, todavía. Bueno, ¿qué te parece la ciudad de Carmen del Paraná? Muy lindo, muy hermoso. Bueno, ¿recomendable para que la gente venga? Sí. Bueno, espectacular. Están preparando su tereré también. Hay que decir que tenemos un calor al menos de 30 grados aquí en la... Mira, hay un sireno también, ¿no? Es un sireno, eso, comandero, ¿no? Impresionante. Vamos a hablar con el muchacho que está nadando de temprano. Enhorabueno, disfrutando de la playa de Carmen del Paraná. Sí, yo soy Asunción. ¿Qué tal te parece, Carmen? Es un lujo, es un lujo. El Caribe paraguayo, ¿eh? Sí, ¿de qué hora estás en el... De las 7 de la mañana. ¿De las 7? Claro, ¿visitas algún tipo de bautismo o qué? Hace años que no estuve en el agua, ¿eh? ¿A mí? ¿Dónde viviste solo? No, agencia de turismo. Qué espectacular. Vine nomás, vine nomás, así onda nomás. Sí, ya recorre en Catamarán. Todavía no sale. Pues yo recorrí toda la ciudad y... Es linda la ciudad. Sí, te recomiendo porque una sirena conduce eso. Así que acovechado. ¿Legal, pío? Sí, señora. No le veo, pío. Está en el agua ahora. Gracias, un saludo. Impresionante realmente la gente que ya está aquí en la ciudad de Carmen del Paraná. ¿Dónde están las...? Allá, vamos allá. Lucas, por favor, acompañame. Lucas, movilizate un poco. Vamos a tratar de conversar con la gente que ya está disfrutando de las bellas playas de Carmen del Paraná. Y también de los diferentes atractivos que ofrece compañeros de la audiencia. Hay de todo para disfrutar en Carmen del Paraná. También la gastronomía es algo que se impone aquí en el sur del país. Uy, impresionante realmente el sol. Como de alguna forma también ilumina cada rincón de este sector tan impresionante. Más de ocho kilómetros de playa. Al menos tenemos acá en la zona de Tacuaret. Y vemos realmente que sí, de alguna forma también, como dicen acá los muchachos, existen las sirenas vivientes. Y estamos aproximándonos. Vamos a ver qué nos refieren. No hace falta de alguna forma. Sí, sí, sí. Aparentemente recibió una llamada telefónica, entonces no podemos hablar. Ahí tenemos unos limpistas también. Impresionante. Vamos a hablar con la gente que va llegando. Así que compañeros de la audiencia, recomendadísimo que visiten Carmen del Paraná, que está próximo nada más antes de llegar a la ciudad de Encarnación. Otros sitios turísticos también como San Juan del Paraná, San Cosme y San Damián, Bellavista. Cristian. Varios sectores. Hola amigo, buen día, ¿cómo estás? Excelente, todo precioso, excelente. A gusto acá. ¿Cuál es tu nombre, amigo? José, soy el impero de Lambaré. ¿Qué te parece Carmen del Paraná? Es hermoso, es para venir a disfrutar acá con la pareja. Sí, es la primera vez que vení. No, es la primera vez. Está ya lo dormí y la gusto. Tiene una carita cansada, dijo, pero está disfrutando. La vacación es la vacación, no se duerme. Pero totalmente. ¿Viste el partido de Olimpiada? Sí, vi de la cancha, vinimos acá y... ¿Quién? ¿Ya te bañaste acá? Sí, 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 pasamos del lujo ya y seguimos, seguimos. ¿Qué dice la señora? Bueno, disfrutando de la playa de Carmen del Paraná, bien temprano. Sí, bien temprano, nosotros ya hace rato ya llegamos ya. Bueno, ¿es la primera vez que vienen? Sí, es la primera vez que venimos y la verdad que está muy lindo. Bueno, pero vinieron equipados aquí para el almuerzo y todo. Sí, tenemos todo, vinimos equipados, trajimos para el almuerzo, para el bóster. ¿Son ustedes dos nomás? Sí, somos dos nomás. Ah, entonces al mediodía venimos juntos ustedes. Dale, no hay problema, le esperamos. Claro, qué disfrutada. Gracias. Ya tenemos donde almorzar también, qué interesante la gente como de Mondadosa aquí en el sur del país. Así que compañero, usted tampoco ni se preocupe cuando vienen aquí a Carmen del Paraná. Aquí tenemos también una sirena aparentemente. No, es una chica, por supuesto, ya dándose un chapuzón. Vamos a hablar con ella disfrutando de lo que es Carmen del Paraná. Buenos días. Bueno, qué bonito día tenemos hoy, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Paz. María Paz. Sí. Cargado de paz. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece Carmen del Paraná? Súper genial. Divertido para pasar con la familia. Un día caluroso. ¿De dónde venís? De Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. Sí. Es espectacular. ¿Alguna vez participaste en alguna actividad tipo Calle 7 más o menos? ¿Se te nota así? No, 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 no. Ni una vez. La gente de producción me pregunta cómo la encontramos en redes sociales. ¿En Instagram? En Instagram estoy como Pazzi.rojas. Ah, qué espectacular. Eso vamos a acabar. Pero vamos a ver eso para la gente de producción. Cristian. ¿Con quién viniste con tus amistades? Vine con mi mamá y con su amiga. ¿Es la primera vez o...? Es la primera vez que estoy viniendo acá. Recomendadísimo. Recomendado. Sí, decime ya de alguna forma viviste la experiencia de viajar en Catamarán. Todavía no. Todavía no. Enseguida. Voy a probar. ¿Vas a probar? Sí, sí, sí. ¿Podemos ver cómo ingresas al agua, por favor? Dale, dale. Impresionante realmente cómo la gente va disfrutando. Patricia, compañera, Luis, a la teleaudiencia. Lentamente la gente también de alguna forma disfrutando de lo que es la playa de Carmen de Paraná. Y vemos a una señora aquí ya preparando el desayuno. Seguramente está queriendo invitar. No, me dice. Ah, bueno. Gracias, señora. Igual, muy amable. De alguna forma. Bueno, ¿ustedes dónde son, eh? Cuidado. Nosotros venimos de Asunción. Bueno, ¿qué les parece? Lo amaré, lo amaré. Disfrutando de la playa de ahí. Qué espectacular. Los chicos también ya. Y vemos a una doña también ya tomando su matecito. Por supuesto, merecidísimas vacaciones, señora. Ya hizo todo en su tiempo. Y ahora, por supuesto, se merece vacacionar. Se merece estar en estos sitios. Y como cada cuña guapa que existe en nuestro Paraguay también. Bueno, disfrutando lo que hay aquí en Itapuá. Es claro. Tenemos que visitar nuestro país. Va a ser lindo. Está el río, el agua. Hay que disfrutar. Hay que cada día mejorar más, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde usted, señora? Yo soy de Canarias, cerca del pueblo estoy. ¿Pero qué le parece todo esto? Y a mí me gusta. Por eso le dije a mi hija, llévame, le dije. Bueno, le dejamos que disfrute, señora. Muchas gracias. Gracias. Es impresionante lo que se vive aquí, compañeros. Seguramente nos quedamos por aquí a vivir al menos por dos o tres días prácticamente. Así que el trabajo hay que hacer. Si hay trabajo, hay que estar ahí. Así que, bueno, agradecidos con todos también. Y ya mostramos lo que es parte de la playa de Carmen del Paraná y todo lo que se disfruta. Realmente es impresionante y recomendable también para la gente que de alguna forma venga a desconectarse de esa rutina diaria del ruido. Y venga a disfrutar de estas playas que ofrece Carmen del Paraná. En donde sí realmente existe el paraíso y también Los Ángeles. Bueno, gracias, Cristian. Queremos nomás aclarar que este es un papel que hace Cristian, que él no es así en su casa, sobre todo porque va a tener problemas después allí. No, y... Si no... Acá solo antes se le manda a hacer nota para ver la opinión de la gente. No para averiguar el Instagram de la chica, por ejemplo. Ya no, no le mandamos acá. Claro, pero él está haciendo un papel, no, mano. Es que él la nota. Ah, ¿sí? No, 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 por supuesto. O sea, es como este chico sumamente cuidado después de esos detalles. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias. ¡Gracias!